En momentos donde Nelson Torres Jordán toma las riendas como alcalde del municipio de Guayanilla, Pedro Chino Díaz, uno de los aspirantes al cargo de representante, puesto que ocupaba a Torres Jordán, renunció luego de que se le acusara de enviar una serie de mensajes y videos sexuales a una ex policía. En una situación personal lo que aparentemente ha surgido con el compañero Pedro Díaz Chino, es miembro de la junta del Partido Popular Democrático, el doctor David Bernier había solicitado su renuncia, su espacio para entonces que no aspirara, el compañero decidió no aspirar, no obstante hay un espacio en la junta, no sé cuál finalmente sea la determinación del compañero, mi recomendación al compañero es que lo evalúe y que sea lo mejor para él, para su familia y para el partido, sé que son momentos difíciles lo que está pasando. Esta situación ha provocado la reacción de líderes de La Pava, como el de la senadora Maritere González, quien entiende que el proceso de evaluación para escoger un candidato para representar un partido en un puesto electivo debe ser más riguroso. A mí me parece que la inclusión de un proceso de entrevista y el cerciorarse, esta junta o este consejo en cómo están los candidatos, cómo se certifican, quiénes son y el historial de los últimos 10, 15 años o incluso de la trayectoria de vida para mí son elementos que se tienen que traer a consideración y rechazar con mucha vemencia situaciones que tengan que ver con pornografía, que tengan que ver con pedofilia, que tengan que ver con maltrato o con algún tipo de delito en ese aspecto que ya se hubiera demostrado. Por otra parte, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, entiende que el Partido Popular tiene un proceso riguroso para certificar a los candidatos que aspiran bajo la insignia de La Pava. En este caso particular, esta información que ha surgido en un medio de comunicación y está en su proceso de investigación, surge después de haber sido certificado el candidato, así que es un asunto posterior a los procesos muy rigurosos que ha llevado el Partido Popular. Para Noticias, UOL 12, Luis Ortiz y Alexis Oren Guayala.